Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está el fan club de la Junta Nacional de Gobierno? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo está el panel? Muy bien. Bienvenidos al show. ¡Piropo! ¡Piropo! Él quiere que me echen. Es público, ¿eh? Siempre, sí. Bueno, no puedo... Ese buen me odia. Yo quiero que me vaya. Me querés fuera del programa pronto. Bueno, no puedo dejar de hacer un piropo a la mujer más hermosa de esta noche. Sigrid Alegría, este piropo va para ti. Sigrid, si me estás viendo, ¿quién fuera Junior Playboy? Ahí termina. No, Ana María, el piropo es para ti, por supuesto. Era una broma nada más. No, si no me quieres hacer piropo no importa. No, el tema es que si tú quieres aceptar mi piropo esta noche... Siempre te acepto los piropos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso es un humor. ¡Bien! 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 Ana María, quien fuera... Quien fuera... Chaleco López para irnos por el camino a tierra. ¡Bien! Vengo con todo el romanticismo. Pero bien. ¿Cómo están? ¡Bien! He visto más ánimo en una reunión de pauta de Telecanal. Es verdad, bien necesito ánimo. Escucharlo de ustedes es como escuchar a Patricio Bañao relatando una porno. Si hizo porífero. Vamos de nuevo. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! Por ahí sí. Por ahí sí. Mi más ánimo en el arquero de Irak. Pero no importa. Aunque impresionante, desde que invadieron las tropas de Butch, que no habían humillado tanto a ese pobre país. No entendían cómo Chile jugó tan bien, quedaron más colgados que Adriana Barrientos leyendo un papelucho. No entendieron nada. Pero, de todas maneras, creo que Chile se salvó porque los mejores tiradores de Irak ya los aniquiló Estados Unidos hace mucho tiempo atrás. O están en Guantánamo, pero no importa. Yo quería partir con humor negro, humor muy negro, pero me arrepentí porque me pueden pasar cosas malas. La vida es como la bulimia, todo se devuelve. Entonces, bien, ¿qué semana? Fue una semana muy agitada para mí. Estoy raja. La verdad que estoy cansado, como dijo el Photoshop para la foto de campaña de Matei. No doy más, weón, no doy más. ¿Por qué intentan ocultar su edad? ¿Por qué no llevan los años con orgullo? Como Raquel Argandoña, que no hace ningún esfuerzo por verse más joven. Y si lo hace, lo está haciendo pésimo. De hecho, ni se sabe cuántos años tiene Raquel Argandoña. De hecho, estamos a la espera de lo que diga el estudio del Carbono 14, que le acaban de hacer. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo la vejez. Al contrario, es muy linda. Bueno, o sea, igual lo malo es cuando anciano ya te das cuenta que la AFP te cagaron con todo. Pero es una linda etapa. Mi abuelo ya tiene sus años, ya se le están cayendo los dientes. Así que le inventamos que el hada de los dientes vuelve a pasar en la tercera edad. Ayer, bajo la almohada le dejó un cheque en blanco para ahorrarse trabajo. No, en serio, ya es demasiado. También esta semana tuvimos un martes 13. ¿Cómo lo pasaron ustedes? ¿Bien? ¡Bien! Considerado por muchos como un día de la mala suerte. Algo así como si te va a bautizar a Sebastián Piñera. Así, en ese estilo. Para mí, la verdad, no existen los días de mala suerte, porque yo tengo mala suerte siempre. De verdad, un día así de tan mala suerte me encontré con Daddy Yankee en un evento. Me dijo, ya tú sabes. Y yo no sabía, güey. Esa güey es tener mala suerte. En serio. Bueno, como ya saben, romper un espejo. Son siete años de mala suerte. Ramón Yao ya lleva 400 años acumulados. No, no. Son siete años de mala suerte. Romper un condón son 18 años de mala suerte. Eso es tener mala suerte. Lo que es mala suerte es cuando uno va en el metro, tranquilo, todo apacible. Y de repente se sube ese kuma, ese flight. Horrible. Escuchando reggaetón, no bachata, sin audífono. Es desagradable, güey. Ese flight que uno lo mira, ¿sabés que te va a saltar, güey? Tú lo mirás y sabés que ese, güey, va a funerales con bombo y va a tu casa, güey, güey, güey? Te vengaremos, Brian, güey. Es una verdadera cría de la monga, güey. Tú lo ves y es... Uno se asusta, güey, porque se intimida, güey. Uno va en el metro tranquilo, lo ve, güey. No, puta, por favor, Dios me invisible, ¿para qué este, güey, no me vea? Uno le da miedo, güey. Pero bueno, uno intenta. Uno intenta, güey, como no aparentar mucho miedo. Yo lo miraba, güey, estaba temblando, güey. Lo miraba, esa puta cuanta razón tenía Darwin, güey. La verdad que yo no soy cerrado, no soy cerrado. Igual me gusta el reggaetón, pero en un carrete, no sé. Una noche me acuerdo que bailé tanto con una mujer buena que le rompí la cadera. Nunca pensé que perrear con mi abuela iba a ser tan peligroso. Pero me cagó. No. ¡Bravo! Gracias. No, le envío un gran saludo a mi abuela que está pasando agosto. En la morgue, por un papeleo no la podemos sacar. Una traje, está ahí esperando hace días, pero esperamos sacarla pronto. Puta, y uno va en el metro ahí, güey, sigue asustado y sigue sonando la música. Y sigue el güey ahí, intimidante. Entonces yo, güey, como nadie hacía nada ahí en el metro, dije, bueno, yo soy famoso, güey, así que voy a hacer algo. Así que asumí, güey, el liderazgo ahí en el vagón. Y me acerqué, igual yo veo harto de Animal Planet, así que sé cómo relacionarme con este tipo de güey, ¿eh? Me acerqué lentamente, sin mostrarle los dientes, sin darle la espalda, porque te persiguen. Y ellos huelen tu miedo, es terrible. Entonces me acerqué lentamente así, saqué un sándwich de la mochila, se lo acerqué a él, como así, para entrar en confianza. O sea, cuando ya estaba cerca, ya entré en confianza, me di cuenta que era un flight team civilizado, tenía sus vacunas al día. Intenté comunicarme con él mediante gestos primitivos. O la gente, güey, en el vagón, puta, sacaba fotos, güey, se sentían como en un safari, güey. ¡Edo, cuidado, güey, me hace! El Winsow, una cagalada de ese vagón, güey. La gente me gritaba, ¡Cuidado, Edo, güey, acuérdate de Steve Irwin, güey, no te vas a meter! Y yo, güey, acercándome ahí con el palo. La voz del metro ya no anunciaba la estación, decía, en estos momentos, Edo Caroy está cerca. Lentamente, cualquier movimiento en falso podría ahuyentarlo. Bueno, me quedé al lado de él, lo miré tranquilamente, le dije, disculpe, señor simio. Me atrevió a informarle que el volumen de su iPhone 7 robado excede la norma social permitida. Freighter me miró, así como esa típica reacción que uno va a casa y dice, como, bueno, ¿y qué pasa con Shein? Así como eso. Bueno, ¿y qué? Con esa voz nasal, gutural, güey, en este momento. Te paseo, todo eso. Yo tenía miedo, pero entablé una conversación con él. De hecho, me acordé que pronto voy a actuar en el teatro en el Café de las Artes, el 5 de septiembre. Entonces le dije... Así que le dije, disculpe, disculpa, amigo. Amigo Kuma. Te invito al teatro. ¿A cuál? ¿A cualquiera? Culturízate, Kuma. Me dieron ganas de decirle eso, pero al final preferí que no porque podía atacarme o algo así. Es discriminador a esta rutina, ¿cierto? Sí. Pero esa es la idea. Bien, entonces, también yo en mi vida me había relacionado con gente así como él. Me acuerdo en un evento que tuve en el Cename. Había unos niños súper simpáticos. Estaba el Byron y el Brian. Lo más curioso es que tienen un perro que se llamaba Juan Pablo. ¿Quién entiende a esta hora? Nadie. Pero bien. Y le conté esta rutina a mi papá. Me dijo, pero esa rutina es muy discriminadora. Dijo, ¿cómo puedes hacer algo así? Y mi papá es discriminador. Así que te felicito, me dijo. De hecho, podrías contar este chiste del auto. Dije, viejo, soy muy discriminador. ¿Cómo lo voy a hacer? Dale nomás. Así que bueno, lo voy a contar. Si va en un auto, va un tipo que escucha reggaetón, otro que escucha bachata y otro cumbia. ¿Quién maneja? Los Pacos, probablemente. Bien. Pero bueno. Esta semana también hizo noticia el diseñador Ricardo Yarzún por confeccionar un vestido, diseñar un vestido solo con condones. Lo tienen eso, ¿no? ¿Lo vieron? Sí. Condones o para los que reclaman en el CNTV, profilácticos, anticonceptivo masculino, algo así. Para que no aleguen tanto. Solamente condones. O atrapachamitos también, podría ser. Esto para crear conciencia respecto del sexo seguro y para combatir el VIH. De verdad. En serio. Una experiencia, digamos, para combatir el VIH. El vestido ya está a la venta. Se acepta cualquier medio de pago, excepto cheque al portador, por razones obvias. El portador. Un vestido de condones que definitivamente yo no compraría la ropa usada. Algunos famosos hicieron su aporte al vestido. Aportaron algunos condoncitos por ahí. Camila Vallejo y Valentina Roth aportaron con un par, pero estaban rotos. No sirvieron mucho. Fabricio también hizo su aporte. Solamente un condón. Con eso le hicieron un vestido aparte a Guzzi. Toda la temporada de primera verano. En serio. Eduardo Fuentes también los donó a todos. Bien. Vamos, chiquito. Vamos. Con cariño. Con cariño. Estuve investigando también y me enteré que... Estuve investigando y me enteré que Fabricio estuvo en la foto de Spencer Tunick hace unos años atrás. En el parque O'Higgins. Bueno, de hecho, hasta el día de hoy Tunick todavía está revelando esa foto. Pero bien, así con el vestido. Creo que hoy me levanté mucho mejor, respiré mucho mejor. Estoy muy contento porque el Senado aprobó el abultado y magnánimo sueldo de 210 lucas. Creo que se rajaron. Aplausos para ellos. Impresionante. De verdad. Parece sueldo de actriz porno. La dejo picando. Bien. Sí, se entendió. No puedo decir más. Bien. Sinceramente no sabía de qué hablar esta semana. No pasaron muchas cosas en realidad. Y aparte que después del cagazo del censo, puta, todo quedó chico. Nada, es gracioso. Lo único que supe que el exdirector del censo, Francisco Labé, le regaló un libro erótico a su mujer. Entre 40 y 60 sombras de Grey. No estaba. Yo tenía la esperanza de que pasara algo importante. De que Carlos Ochoa confesara un romance con Heidegger. O Heidegger. Un embarazo arenito. Algo esperaba yo importante que ocurriera. Y no pasó. Pero bueno, esta semana también hizo noticia el campeonato mundial de atletismo. Lo vieron, ¿no? Tanto escándalo con el récord de 9 segundos y tanto de Usain Bolt. Yo no me impresiona, no me impresiona mucho. Bueno, igual lo quise seguir en Twitter, pero no lo alcancé. No, yo no me impresiona tanto con esas marcas de rapidez. Porque acá en Chile, Camila Vallejo se dio vuelta la etiqueta en 2 segundos. O no está perdiendo en 3 segundos. Gourmet le metió el dedo en el ojo a muchos chilenos con una tarjeta en un tiempo récord. Ricardo Lago en menos de 9 segundos arrancó, bueno, después de Transantiago. Nada me impresiona. Yo superé esa marca de 9 segundos una vez. Lamentablemente fue en un colchón con mi colón arriba. No fue una buena performance. Pero bien. Impresionante cómo llega Bolt a la meta, bueno. Corriendo así como Conejo Duracell te paseo. De hecho el Coyote parece que lo espera a la salida. Qué weón más rápido, impresionante. Y también nos representó en este campeonato mundial, nos representó Natalia Ducó. La tienen a ella, ¿no? Muy bien. Nos representó muy bien, afortunadamente. Con el lanzamiento de la bala, lo hizo bastante bien. Afortunadamente no entrenó en la PDI con Carabineros, si no habría sido una bala perdida. Pero bueno. De hecho, Yelena Isimballeva, la campeona de Garrocha, se manifestó, guapísima, se manifestó muy impresionada de que los hombres en Chile entrenaran ese deporte hasta en la calle. Y no, era Fabricio que iba corriendo en la calle en pelota. Pero bueno. De hecho, los comentaristas, los comentaristas internacionales estaban impresionados de cómo los triunfadores en el campeonato se llevaban el oro así como si nada. No han visto nada en Chile. Acá en Chile se llevan el cobre como si nada y nada de esa impresión. Bien. Buenas noches. Muchas gracias. Oigan. Ah, pero me falta más. Se me ha olvidado. Sí. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado algo muy importante. La magia el día de hoy. Sí. Bien. Ramón, necesito algo muy simple. Que pongas tu mano así nada más. Un par de segundos. Porque voy a necesitar a alguien del panel que tenga algún tipo de eyaculación precoz que me pueda... Dale, no hay problema. ¿Me puedes ayudar? ¿Aplausos? Sí. Por favor. ¿Cómo estás, Ramón? Bien. ¿Todo muy bien? Todo muy bien. Y también voy a necesitar que pasen Ana María y Eduardo Fuentes. Vamos. Y también voy a necesitar a René Naranjo que se quede ahí sentado en su puesto. Muchas gracias, René. René, te necesito acá a este lado. A este lado. Sí. Es importante. Te voy a entregar esto. Ahí está. Ya. Un casco a modo de protección, digamos. Donde voy a tener esta baraja de cartas completamente cerrada. La vamos a tener aquí. No es por nada en especial, digamos. Para que no la pierdas de vista, digamos, durante todo el espectáculo. ¿Ok? Muy bien. Ana María, mira. Y un poquito más allá, Ramón. Y voy a necesitar que Ana María se ponga por este lado. Te voy a entregar esta baraja de cartas que las voy a mostrar así. Diferentes cartas de corazones, diamantes, de diferentes dorsos incluso. ¿Se puede ver? Sí. Te voy a entregar un poco, Ana María, quiero que mezcles si quieres la baraja. Bueno. Bien. Y las tengas así en tu mano. Vamos a adelantar un poco. Adelantito. Yo lo que voy a hacer es intentar adivinar una carta. Dentro de esa baraja hay una baraja. Da lo mismo. Hay una baraja que está volteada. ¿Ok? Acá. Respecto de las demás. Solamente una carta. Y vamos a intentar que coincida la predicción. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer? Te voy a pedir que las extiendas así en tu mano. Ya. Bien. Yo voy a intentar atrapar solamente una carta. Me voy a girar incluso. No voy a ver absolutamente nada. Me voy a girar y voy a capturar una. Te voy a dar una instrucción siempre que Ana María lanza las cartas. Y estamos ok. ¿Tú me dices cuando? Rápido. Estoy emocionado con esto. Yo lo voy a hacer rápido. Así con mucha reacción. Como si me hubiese caído una olla de cocaína. Así. Me voy a capturar. Ya. Ana María lanza las cartas. A las una. A las... Tú me dijiste que la lanzara las cartas. Sí, puta que la cago. Tú me dijiste que la lanzara. Sí, pero hay una instrucción de por medio. Si no querías participar no eras dito. Me da lata participar en tu magia. Pucha, pero no te enojes conmigo. No, si no me enojo. Bien. Bueno, pero ya. Quedaron acá. Te echa a perder toda la magia. No, da lo mismo. Si quieres, bueno, dan igual. Quedaron acá un par. Quedaron muchas. En realidad te voy a pedir, Eduardo, que se vea bien a la cámara. Que son todas las cartas diferentes, de diferentes dorsos. Que se vea bien ahí. Si quieres puedo incluir algunas que están en el suelo. Como quieras. A mí me da lo mismo. Voy a dar por acá. Y te voy a pedir que mezcles así. Las cartas. Todo bien mezclado. Que se forma un revoltijo bien grande. Ramón, ¿estás cómodo? Muy bien. Bien, perfecto. Son 15 minutos nomás que tenés que estar así. Y además, te voy a entregar acá esto. Una carta. ¿Esta la querés usar o la voto? Me da lo mismo. Vótale. La vota. Bien. Esto es. El sueldo de. Claro, el sueldo mínimo. También puede ser un homenaje a Loco por Mary. Como el kumshut de Hulk. Ya. Entonces, el pegaloco. Vintage pegaloco. Te voy a pedir que lo pongas en tu dedo. Y esto va a funcionar así. Ya viste que hay diferentes cartas. Y para que sea completamente al azar esto. Y todo así bien mezclado. Ya. Te voy a pedir que le pegues a las cartas. Se van a pegar algunas. O una. O ninguna. Depende de tu puntería. Te voy a pedir que te pongas ahí detrás de Eduardo. Y que le tapes los ojos. Que no veas absolutamente nada. Completamente ciego. Algo así como un ministro de educación. Así. Perfecto. Ya. Y le das con toda tu fuerza así. A las cartas con el moquito. Sí. Que no vea nada. En realidad que no vea absolutamente nada. Dale. Que se estire y todo. Una mierda. Un aplauso espontáneo. Vamos. Vamos. Ahí va. Espérate. Ahí está. Ok. Ahí capturaste. ¿Le puedes sacar? ¿Le puedes sacar? Capturaste ahí dos cartas. Ya. Te voy a pedir que da lo mismo. Que escojas una de las dos. O si quieres que repetirlo. A mí me da igual. Esa. Te quedas con esa. Completamente al azar. Tenemos ahí seis de trevo. Ninguna otra. Ninguna otra. No. Seis de trevo. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Solamente una carta girada acá. Voy a lentamente. Esto es muy solemne. Se pegó. Quiero que pongas tu carta acá. Seis de trevo. Vamos a abrir la baraja. ¿Qué cámara voy que me quede más cerca esto? ¿Acá puede ser? Ahí está. Vamos a abrirla acá. ¿Para dónde estoy? Ahí. Bien. Vamos a ver que no hay absolutamente ninguna otra carta ahí. Ahí está. Dentro de la baraja. No se va a creer esto. Solamente una. Una carta que va a estar girada. Se ve solamente una carta. No te puedo creer. No hay más cartas giradas hacia la baraja. Solamente una. ¿Ok? Dejala ahí. La dejo ahí. Ahí está. Se ve solamente una carta girada. Sí. No sé. Más cerquita si quieren. Ahí está. Tranquilo. No sé. Ahí sí. Ahí. Tranquilo. Acá está. No te había visto. Ahí sí. Solamente una carta girada. Quiero que tú misma, Ana María, la saques. Ya. Con cuidado. Ya. Y la dejes así. Esto fue completamente al azar. Sí. Puedo haber escogido cualquier carta. Seis de Trevor. No te puedo creer. Entera. ¡Ah! Seis. Seis de Trevor. ¡No! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Buenas! Muchas gracias. De nada, Eduardo. ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? Espero. Espero que les haya gustado este momento de magia. Muchas gracias. Y buenas noches. Muy bien. Un aplauso más grande para Evo Keroy esta noche con nosotros. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche de sábado. Nos juntamos el próximo sábado en el Prime de Canal 13. Que estén muy bien. Que descansen. ¡Chau! ¡Bacante!